¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, como ya es costumbre, al final de cada año viene el top del 2020, lo que hayas tocado. En este caso, 2023, ya saben, los divido en dos partes. La primera parte es de los juegos que no son de este año, pero que conocí durante el año en curso. La segunda parte son puros jueguitos que han salido en el 2023. Lo que tengo que decir es que aquí hay dos excepciones. Son juegos que sí salieron antes, pero esta edición de las que les voy a hablar salió en este año. Decidí ponerlos en este video porque, pues de todas formas, no son juegos tal cual nuevos. Y así no le quitamos espacio a los jueguitos que sí salieron completamente nuevecitos en este año. Así que vámonos con mi primera parte del top del 2023. En el número 10 está un jueguito de dos jugadores que yo he disfrutado mucho. Estoy hablando de Beer and Breath. Beer and Breath es un jueguito de draft de dos jugadores que funciona muy bien, en el cual vamos a estar tomando cartas y las vamos a poder usar de diferentes formas. Como recursos, como órdenes, como habilidades que podemos ir desbloqueando. Y pues todo eso con la intención de ser el productor de cerveza o de pan con más puntos de victoria. Y es que tu puntaje más bajo es lo que va a decidir quién gana. Es decir, si te aventaste a mucha cerveza pero muy poquito pan, el pan es el que te va a puntuar y entonces muy probablemente no vas a ganar. Ese tiene que estar balanceando las dos producciones, el manejo de cartas que tiene y el que sea un ID ahí viene entre dos jugadores. La verdad es que hace que me guste muchísimo. Y un jueguito de dos que recomiendo bastante. En el número 9, un jueguito cooperativo que conocí este año gracias a Mario y Omar de Tupitok. Estoy hablando de Roll Camera. En Roll Camera vamos a estar colaborando para sacar adelante una película. Vamos a colocar dados, vamos a estar seleccionando acciones, negociando con los demás jugadores qué nos conviene hacer, qué no. Lidiando con problemas de producción y tratando de hacer la mejor película que podamos de acuerdo al guión que nos dieron. O hacer una película tan mala pero tan mala que sea buena. La verdad es un jueguito que si te gusta la temática del cine yo recomiendo muchísimo. Hay muchísimos guiños y chistes a la temática que la verdad se aprecian mucho. De otra forma es un jueguito que a lo mejor vas a encontrar un tanto simple. Pero como experiencia jugona cooperativa para amantes del cine es una chulada. En el número 8, un jueguito que ya le traía muchas ganas y este año por fin pudo entrar en la colección. Estoy hablando de Glenmore 2 Crónicas. En este juego vamos a estar drafteando cartas por medio de un sistema parecido a Tokaido. Donde quien va más atrás es quien va a tomar la loseta y tú decides qué tanto avanzar en ese rondel. Vas a querer colocar las losetas para estar creando tu propia cadena de producción. Moviéndote en el mapa, permitiéndote desbloquear poderes. Ganando terrenos emblemáticos de Escocia para desbloquear todavía más habilidades. Y también tienes que estar cuidando el hecho de que si hiciste un terreno muy grande vas a perder puntos de victoria. Ya que quien tenga el terreno más chiquito es quien va a decidir qué tanto castigo se llevan los demás. Pero bueno, el juego base es muy, muy, muy bueno. La verdad, por sí solo ya me encantó. Pero el hecho de que este juego traiga 8 mini expansiones que son modulares y te permita personalizar el juego a diferentes experiencias. Híjole, pues eso hace que no solamente entre en esta lista, sino también en la lista de mis favoritos de todos los tiempos. En el número 7, el jueguito favorito de Gabi de Alice Plays Board Games. Que por muchos años me insistió que jugara Underwater Cities. La verdad es que sí, es un muy buen juego. Tiene un manejo de cartas para desarrollar tu ciudad. Hay muchos combitos que puedes ir armando. Los pequeños bonos que vas desbloqueando conforme te expandes en el mapa. El que sea un colocación de trabajadores un tanto agresivo y que sí resientes mucho cuando te ganan un espacio. Todo eso genera una experiencia que yo, la verdad, disfruto mucho. Entiendo las comparaciones con Terraforming Mars y demás. Pero creo que este juego se mantiene por sí solo. Te ofrece cosas que el otro juego no hace y viceversa. Así que sí, se ganó un lugar en mi colección y también en este top. En el número 6, un jueguito post-apocalíptico donde salimos de un hoyo y vamos a poblar el mundo. Revive. Revive parece muy intimidante por todas las cosas que van pasando. Pero honestamente es un jueguito con acciones muy sencillas. Juegas una carta, te mueves en el mapa, mejoras su tecnología y subes en tracks. Sin embargo, la toma de decisiones es donde está la complejidad del juego. Y también la búsqueda de los diferentes combos. Puedes jugar una carta que te da una carta, que te permite subir en el track, que al mismo tiempo te va a dar más recompensas. Y tienes que estar buscando cómo enlazar todas esas acciones, todas esas decisiones de la manera más óptima. Y es uno de esos jueguitos en donde si pasas el turno no te sientes tan mal porque vas subiendo en otro track que te va dando algunas recompensas. Pero es un juego que te da muchísima libertad de cómo quieres estar haciendo las cosas, las metas que vas a perseguir. Y la verdad, eso combinado con los combitos lo disfruto muchísimo. Y pues nada, lo que siempre digo con Revive, no jueguen la campaña tutorial porque honestamente no vale la pena. Mejor váyanse directo a la experiencia completa de Revive. En el número 5, un jueguito que esperé por mucho tiempo y me refiero como un año y cacho. Estoy hablando de Hit. Hit, la verdad es que cuando lo jugué por primera vez, no me sorprendió mucho. Su sistema de juego de cartas me parecía bueno. Es una mejor implementación que lo que hizo Flame Rush en su momento. Y en este juego de carreras, la verdad es que sí se aprecia mucho el tener el control sobre cómo vas a estar jugando las cartas que te tocan. Sin embargo, el juego me pareció muy simplón hasta que metí todas las expansiones que tenía ya el juego incluidas. Vienen cartas especiales que puedes estar drafteando entre los jugadores. Vienen condiciones de clima también, algunos retos por publicistas, un modo de campaña. La verdad es que ya todo el paquete, ahora sí, ahora sí, Hit cumplía mis expectativas. Yo lo disfruté muchísimo, la toma de decisión es muy buena, muy interesante. Y los riesgos recompensa también están en la orden del día. La verdad lo que hace que también se quede en mi corazón por encima de Flame Rush es que aquí el calor es un recurso que tienes que estar usando a tu favor. Si lo administras bien es muy poderoso, si lo administras mal, catastrófico. Pero la verdad sí es un juego que me gusta mucho. El único pero que podría decir es que si esperas un juego de carreras muy muy rápido, quizá este juego no sea lo que estás buscando. De ahí en más, es una chulada. En el número 4, el jueguito que compré porque no pude encontrar un Hit en la Mega XP, Endless Winter. La verdad es que ya me llamaba mucho la atención Endless Winter el manejo de deck con la colocación de trabajadores. Es algo que yo había disfrutado en Arnak, que por ahí en algunas ocasiones disfrutaba en Dawn Imperium. Así que me llamaba la atención ver lo que este juego tenía que ofrecer y la verdad es que no decepcionó. Si bien tiene el manejo de deck y la colocación de trabajadores, la toma de decisión que puedes hacer para el desarrollo de tu aldea, híjole, involucra muchísimas cosas. También me gusta mucho el manejo de mano en cómo vas a guardar una carta para el momento del eclipse y va a tener otro efecto. Eso te hace decidir qué cartas gastar para acciones, qué cartas usar para el eclipse. Y toda la toma de decisión que brinda el jueguito con las diferentes formas de puntuar. La verdad es que me gusta mucho. El tablerito de poliomi nos distrae un poco, pero también es muy muy útil. Yo me fui por todas las expansiones y la verdad tengo que decirles que no, no es necesario. Con que consigan ancestros que les da más rejugabilidad y le da un uso muchísimo más interesante a los animalitos, con esa expansión tienen para disfrutar el juego. En el número 3, uno de los juegos que les dije que salió este año, pero es una reedición, estoy hablando de La Granja Deluxe. En La Granja vamos a estar administrando nuestra granja precisamente, pero una de las cosas emblemáticas de este juego es sus cartas multiusos. Puedes usarlas para tener una habilidad permanente durante todo el juego, para crear cultivos y obtener más recursos, para estar mejorando tu motor, obteniendo más recursos al inicio de cada ronda, también teniendo más oportunidades de transportar recursos a los diferentes objetivos y también puede servir como un objetivo. Esa toma de decisión de las cartas es muy interesante y engloba un jueguito que la verdad está muy redondo. Entiendo por qué ha sido un clásico por años. Vas a estar tomando muchas decisiones y el manejo de dados también influye un poquito en tu toma de decisión. Quizá mi único, pero con el juego y lo que evita que suba más en esta lista, el hecho de que todo sea por fases lo hace sentir un poquito más pausado y hasta cierto punto mecánico. Es solamente la sensación, me hubiera gustado que fuera más como los euros modernos, donde todo mundo está tomando acciones en todo momento, pero creo que en este juego en particular funciona muy bien. Y de una vez nos vamos con el otro jueguito que también salió este año, pero es reedición, el número 2, 31st State Ultimate Edition. En 31st State vamos a estar a cargo de nuestra propia tribu, raza, ciudad, no sé realmente, post-apocalíptica, en el cual vamos a tratar de desarrollar nuestro territorio. Esto se va a lograr por medio de juego de cartas, en el cual podemos distribuir cartas para tener más recursos durante la partida, para generar algunas condiciones de puntuar al final del juego, y también algunas acciones que nos van a permitir realizar combos, que nos van a pedir algunos costos, como sea trabajadores o los mismos recursos que estamos generando. Al ser un juego donde las cartas son el corazón, me gusta mucho que también sean cartas multiusos, puedes usar la carta como alguna de las acciones que ya describí, también la puedes usar para robar, asaltar tu propia carta y obtener los recursos que brinda. También lo puedes usar como un contrato permanente, que te va a estar brindando constantemente recursos, que puedes estar utilizando en las diferentes áreas. Ahora seguramente me dirás, bueno, ¿por qué haría un contrato si puedo jugar la carta en mi lado del tablero? Pues la verdad es que este jueguito puede ser muy agresivo, no solamente puedes saquear las cartas que tienes en tu mano, también puedes saquear las cartas de los demás jugadores, entrometerte en lo que ellos están haciendo, colocar tus trabajadores ahí para tomar los recursos y las acciones que ellos necesitan, y esa interacción con la toma de decisión del manejo de cartas y todo lo que vas haciendo, la verdad es que lo hace muy temático a pesar de solamente ser cartas. Y en esta Ultimate Edition que trae todas las expansiones, la verdad es que yo lo disfruto mucho. A ratos me arrepiento de no haberme ido por la edición de Kickstarter que trae las promos y una que otra mini expansióncita por ahí. No las extraño tanto, pero es un juego que me gusta mucho y me gustaría tenerlo todo. Y nos vamos con el número 1, un jueguito que yo juraba había jugado el año pasado, pero no, recientemente en enero lo empecé a jugar, por ahí en febrero salió la reseña, y si sigues el canal ya sabes de qué juego estoy hablando, Final Girl. Final Girl vamos a tomar el rol de la chica final y vamos a tratar de sobrevivir o acabar con un asesino o asesinos muy muy fiel al estilo de películas slashers. Y yo soy muy fan de ese tipo de películas de terror, así que la temática estaba justo, justo hecho a la medida para mí. El hecho de que puedas tener varias películas y tú decides qué escenario con qué asesino estar jugando hace que la rejugabilidad en el juego sea muchísima. Tengo que mencionar que este es un juego en solitario, por si no lo sabían. Es muy, muy temático las acciones, las locaciones, las habilidades, los ítems, inclusive todo el flavor text que traen las cartas, hacen que pues sí sientas que estás en la película y estás tomando las decisiones. Pero la verdad es que todas las partidas de este juego las he disfrutado muchísimo. Sí, hay veces que tú simplemente pierdes porque era tu última acción, y el dado dijo que no, pero extrañamente creo que la temática y todo lo que haces hace que no me importe tanto, pero sé que algunos de ustedes, pues eso les va a molestar. Si quieren saber más, pues váyanse a la reseñita que está aquí en el canal. Y pues nada, esos fueron mis 10 jueguitos favoritos de este año, que no salieron este año. Comenta aquí qué juego descubriste este año y cuál de esta lista es tu favorito. Y si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita, y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando, y nos vemos en la segunda parte.